De las vacunas, el Ministerio de Salud Pública dispuso un vacunatorio móvil para facilitar el acceso a la vacuna triple viral. Estamos hablando de Sarampión, Rubiola y Paperas. Las autoridades exhortan a vacunarse. Vamos a conocer cuál es la situación en nuestro país. Y nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Lucía Alonso, directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, Lucía. Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Y bueno, decimos, la vacunación en este caso es gratuita, no requiere recetas, se puede administrar en cualquier vacunatorio del país. Hay varios móviles entre el lunes y hoy miércoles, entre las 9 y las 15, en la esquina del Ministerio de Salud Pública, sobre las calles Juan Rodríguez y Bransen, que por allí estamos para aprovechar. Pero contanos por qué es la importancia del Sarampión, algo que en Uruguay pensábamos que ya habíamos erradicado. Y en el mundo también, ¿no? Sí, en el mundo también. En Uruguay, afortunadamente, hace 20 años que no tenemos registro de casos de Sarampión. Y justamente el propósito de toda esta campaña es mantener ese logro que es tan importante para nosotros. Es una enfermedad que afecta principalmente a personas muy vulnerables, a los lactantes más chiquititos, personas que tienen problemas de su sistema inmune. Y por lo tanto, tenemos una obligación de actuar ahora antes de que sea tarde, porque la situación regional en el mundo está muy complicada con este tema. Y como ustedes saben, hubo una comunicación oficial del Ministerio, luego del ingreso de un ciudadano ruso, un turista que luego de visitar Buenos Aires, fue diagnosticado allí y viajó por unas horas a Uruguay. Y en ese viaje tuvo contacto con ciudadanos uruguayos que fueron alertados de las medidas que debían tomar. Esto es el 17 de marzo. Entonces, a esos pasajeros, el Ministerio se comunicó y alertó la situación por si se sentía mal, si tenían algún síntoma. Sí, las personas que viajaron el día 17 en el buque Papa Francisco en la mañana de Buenos Aires a Montevideo y en la noche de Montevideo a Buenos Aires fueron contactos de esta persona y por lo tanto deben asesorarse con las medidas de recomendación que ya fueron divulgadas, pero que las reiteramos. Las personas que pueden vacunarse siempre que no exista contraindicación y alertar al médico en caso de presencia de síntomas sugestivos, fiebre, erupción cutánea, síntomas respiratorios y avisar que fueron contactos de una persona, probable caso de sarampión. ¿Tuvieron algún reporte? No, al momento no ha habido casos a raíz de esa situación, pero tenemos que esperar hasta casi fines de abril para poder definir que no hubo casos secundarios a partir de ese viajero por la incubación de la enfermedad. Por lo tanto vamos a estar en alerta prácticamente todo abril esperando la ocurrencia de posibles casos. Lucía, la pregunta es ¿por qué vuelve el sarampión en el mundo? ¿Tiene que ver con los antivacunas, como así se llaman, a los que no están de acuerdo con las vacunas? Sí, uno de los fenómenos más importantes a escala global es ese, el fenómeno antivacuna o de aquellos que vacilan ante la vacunación, lo que llaman vacilantes. Es una suma de factores que es muy difícil, es un fenómeno sumamente complejo, pero básicamente se puede resumir en personas que toman una decisión consciente, informada de rechazar una medida que entienden que por alguna razón les genera inseguridad, les genera temor y desconfianza quizá del médico que le indica, desconfianza del sistema. Hay una serie de factores que inciden, que alimentan este fenómeno. Y la realidad es que en aquellos países donde estos fenómenos son más fuertes, más problemas han habido y los brotes más grandes se registran cuanto más fuerte es el fenómeno antivacunas. Ejemplo, Italia, ejemplo, Francia, ejemplo, Estados Unidos, que están experimentando brotes realmente significativos de esta enfermedad. ¿Hay cifras de cuál es la masa crítica de esa población? Es decir, en porcentaje la cantidad de personas que deciden no vacunarse, digo, a nivel Organización Mundial de la Salud, a nivel global o a nivel de algunos de estos países donde se han estudiado ya los problemas de rebrote, en base a que hay cada vez más personas que no quieren vacunarse. Se estima en realidad que la medida de ese fenómeno es creciente en el mundo. No se sabe exactamente la cantidad real de personas que están en esa situación. En algunos países europeos está medido por los propios países y son esos países que hoy están implementando normativas para obligar a que los niños tengan que tener las vacunas para ir a la escuela, tengan que tener las vacunas para hacer actividades sociales o les imponen multas, por ejemplo, si requieren una hospitalización. Por ejemplo, un niño que tiene un sarampión y es hospitalizado genera un gasto público que es trasladado a los padres porque fueron ellos quienes decidieron no vacunarlos. Es muy difícil de estimar. Hay sensores de vacilación y de rechazo a las vacunas y hay organismos internacionales que se encargan de medirlo, pero no hay un número hoy. Sí sabemos que es un fenómeno creciente y muy preocupante. Trayéndolo a nuestro país. ¿Cómo, perdón? Trayéndolo a nuestro país. En nuestro país existen aún grupos incipientes, digamos. Cada vez que un pediatra, un médico o cualquier persona que tiene contacto con niños reporta una situación de niños cuyos padres se niegan a vacunarlos, son convocados, se conversa, se les explica, se les dan las razones por las cuales las vacunas son seguras, por qué deben confiar en eso. Y bueno, se inicia un proceso de discusión con ellos que puede ser prolongado, obviamente, con los colegios, con las instituciones de salud, en fin. Lucía, en base a tu experiencia, en realidad la decisión de esos adultos es para no vacunar, para no aceptar las vacunas. ¿Tiene que ver más con una decisión sanitaria, por una calidad de vida en particular, o es más una decisión ideológica, crítica hacia lo que es la industria de los laboratorios, etcétera? Sí, hay una suma de esos factores. Una parte es eso. Habitualmente son personas bien informadas, o sea, que se han informado sobre tema, pero que tienen una interpretación de esa evidencia que, bueno, que es cuestionable y la realidad es que el impacto que han tenido las vacunas en la historia de la humanidad no tiene comparación, salvo el agua potable, ninguna otra intervención logró lo que las vacunas lograron y eso es muy difícil de contrarrestar cuando se niega eso que es tan contundente. Esa decisión ideológica tiene consecuencias sanitarias y ahí es donde empiezan los problemas. Exactamente. Y no solamente eso, también hablamos, y lo decimos ahora en la campaña de Sarampión, quien se vacuna, yo me vacuno, vacuno a mis hijos, no solo estoy dándoles protección a esas personas específicamente, tengo una responsabilidad social en tanto vivimos en una comunidad, de proteger a aquellos que no pueden vacunarse, porque no tienen condiciones médicas para vacunarse. ¿Quiénes no tienen en su familia un familiar en quimioterapia, un familiar que recibe medicación inmunosupresora? Esas personas no pueden ser vacunadas. Si nosotros no nos vacunamos, ellos no tienen protección y quedan vulnerables. En Italia y en Europa han habido casos de muerte de niños inmunodeprimidos que no pudieron ser vacunados y su entorno no estaba vacunado pudiendo serlo y eso es muy difícil de justificar realmente. Bien, Lucía, a tener en cuenta también porque son dos dosis en realidad y antes decían, bueno, cerca del año y a los cinco años a los niños, pero ahora adelantaron esa dosis. Sí, exactamente, desde febrero de este año la campaña se centró en adelantar la segunda dosis prevista para los cinco años a partir de los 15 meses, o sea que los niños hoy, los nuevos lactantes van a recibirlo a los 12 meses y a los 15 meses y si un niño tiene 2, 3, 4 años, adelanta su dosis de los 5 al momento más temprano posible. De esa forma nos aseguramos que esa cohorte de niños no tenga susceptibles donde pueda ocurrir un brote de esta enfermedad. Claro, y después hay generaciones, después del 87, si no recuerdo, que ya tienen el chau sarampión, pero hay generaciones que quedan en el medio, ¿cuáles serían y también deberían ir entonces a pedir esa segunda dosis? Sí, exactamente, los nacidos antes del 67 se asumen inmunes porque era tal la cantidad de casos de sarampión que todos se expusieron en algún momento, por lo tanto en ellos no hay ninguna medida específica. En los posteriores todos deben revisar tener dos dosis a partir de ese año 87 que tú mencionabas, lo que sucedió fue que se incluyó la segunda dosis, por lo tanto, si una persona nacida desde ese año sabe que cuenta con su carnet al día, seguramente recibió dos dosis porque ya estaba incluida esa dosis. Eso no quita que cualquier persona revise su esquema de vacunación y confirme que tiene dos dosis dadas, puede estar dentro del carnet o puede estar en un sticker por fuera que participaron, por ejemplo, en la campaña del chau sarampión en el 98 o en otras campañas de vacunación que ocurrieron en las últimas décadas. Y si está en la duda y está en esos años, que se dé la segunda dosis por las dudas. Exactamente, y recordar que las personas embarazadas, los alérgicos al huevo, los inmunodeprimidos no pueden ser vacunados y aquellos que ya cursaron sarampión no precisan ser vacunados porque ya cuentan con inmunidad de por vida contra el sarampión. Perfecto, y vayamos ahora, se viene la Semana Santa de turismo, mucha gente viaja, sobre todo uno de los destinos es Brasil, porque es cerca, porque tiene buen clima, y allí tenemos el tema del sarampión, que bueno, ya diste todas las recomendaciones, pero también la fiebre amarilla. Sí, exactamente. La situación de la región en fiebre amarilla, por suerte, ha mejorado muchísimo. A partir de este año, el brote en Brasil se ha enfriado un poco y eso es una buena noticia. Lamentablemente, hace más hacia el sur, hace más hacia el Uruguay, pero en el resto del territorio brasilero ha mejorado mucho. Aquellos que viajan en turismo deben haber previsto esta vacuna con anticipación para poder recibirla 10 días antes de llegar. Recordar que el nordeste brasilero no tiene fiebre amarilla, ya todos los destinos turísticos del nordeste, Pipa, Natal, Fortaleza, Recife, no requieren vacunación. El sur, sur de Brasil, las playas típicas, Florianópolis, bombas, bombiñas, torres, etc. Esos destinos tienen recomendación, pero no hay casos allí hoy, ni hay casos reportados. Y en el resto del territorio corresponde la vacunación y tienen que agendarlo con mucho tiempo, porque imagínense que durante los periodos de zafra, de vacaciones, la demanda aumenta muchísimo. Estamos vacunando en un mes lo que vacunábamos antes en un año entero. Claro. ¿Y cuándo comienza la vacuna contra la gripe, la campaña? Bueno, la vacuna de la gripe llega probablemente a fines de esta semana al Uruguay. Ustedes saben, como les explicamos habitualmente, que luego de que la vacuna llega debe ser liberada con determinados controles de temperaturas y demás. Eso lleva un proceso. Si todo está bien, digamos, somos optimistas de que a mediados de la semana que viene vamos a estar lanzando la campaña de vacunación. Bien. Por último, Lucía, te quería consultar por la vacuna del HPV, en este caso en varones, además, que finalmente la resolución es que también va a ser incluida en el carnet de vacunación. Contanos, bueno, por qué es necesario dárselas. Quizás tampoco hay tanta información. Se dio muchísima, había mucha polémica en las niñas, pero ahora, bueno, ¿por qué también tenerla en cuenta los varones? En su momento se había negado, ¿no? Sí, la vacuna del HPV en varones fue discutida por un ámbito que existe en el ámbito del Ministerio, que es una Comisión Asesora Nacional de Vacunaciones, donde hay expertos del tema de diferentes ámbitos, desde lo infeccioso, lo inmunológico, la pediatría, la medicina de adultos, la medicina familiar. Ellos han discutido la evidencia que existe respecto a este tema y han sugerido, han elevado una sugerencia de incorporación de esta vacuna en varones y las autoridades han decidido tomar en cuenta esa recomendación. Bien. Lucía Alonso, muchísimas gracias por este móvil. A las órdenes. Hasta luego, igualmente. 54 minutos pasan de las 8. Grande, Lucía, ¿eh? Sí, no, la paseamos pobre por todas las vacunas. No, no, y aparte en un momento hice una enumeración de playas del Nordeste a Pipa, pasando por Garopava, Florianópolis, Bombiña. Podemos que no termine así platina. No, lo bueno, claro, que son las recomendaciones, es como debe estar. Juan, de memoria se lo sabe. Y si tengo tal cosa, y si me falta la otra, y si voy al otro lado, pero si paso por el aeropuerto de tal lado, ya están preparados para todo. Vamos a ver cómo está el tiempo.